Música Pues nos enseña algo muy simple A ser buenos y felices A ser buenos y felices No buenos sin ser felices Eso es muy peligroso Y tampoco felices aparentemente, solo aparentemente Sin ser buenos Eso es muy irresponsable, muy insolidario Eso es muy peligroso para los demás Y al fin y al cabo también para uno mismo Eso de ser felices sin ser buenos Jesús fue feliz y bueno Y eso es lo que transforma Lo que le transforma a uno mismo Y lo que al fin transforma también El entorno Las relaciones La política La economía Lo que hermana a todas las criaturas En la naturaleza Lo que puede hacer Lo único que puede hacer Pues que en este mundo Exista una real fraternidad Entre los seres humanos Pero también Entre todas las criaturas Jesús empezó Con una palabra Bienaventurados Empezó con la palabra Bienaventurados En Nazaret ¿Os acordáis? En la sinagoga de Nazaret Cuando dijo Es el día de gracia de Dios Dios es gracia Empezó con la bienaventuranza En casa del zaqueo Cuando dijo Ha llegado La salvación A esta casa Empezó con la bienaventuranza Pues con los Pobres Ciegos Leprosos Excluidos De los caminos Curándoles Empezó con la bienaventuranza Con los que eran Condenados Mal vistos Excluidos Como pecadores Y Jesús les dijo Estáis perdonados Ni siquiera hace falta Que estéis perdonados Nadie os mira Como culpables Dios os mira Como santos Y os quiere Como hijas e hijos Tiernamente Eso es la bienaventuranza De ahí cuando Aquella vez Según Lucas en la llanura Y según Mateo en la montaña Jesús quiso decirlo todo Al menos es así Como los evangelistas Lo resumen Jesús empezó diciendo Dichosos Felices Bienaventurados Bienaventurados los pobres No porque sois pobres Porque vais a dejar de serlo Bienaventurados los perseguidos No porque la persecución Sea buena Sino porque vais a dejar De ser perseguidos Bienaventurados los que lloráis No porque lloráis Sino porque vais a ser consolados Y bienaventurados los pacíficos Y bienaventurados los humildes Bienaventurados Eso es lo primero En Jesús Para ser felices Eso es lo que Jesús Anunciaba Y eso es lo que nosotros Debiéramos Anunciar Y debiera Notarse Que la bienaventuranza Nos ha tocado Cuando hablamos Cuando hablamos de Jesús O cuando Hablamos en nombre De Jesús Y mucho más Que las doctrinas Y mucho más Que las normas Morales Que esas losas De piedra Bueno Pues Jesús sube a la montaña Y aligera todos los pesos Y dice Bienaventurados Eso es otro comienzo Eso es otra base Y eso es lo que al final Nos transforma En realidad La bienaventuranza Es lo que Lo que mueve a todos los seres ¿No? ¿Qué es lo que nos mueve? Pues La búsqueda Del bienestar Del bien ser De ser felices